Soy una inteligencia artificial. Cualquier imagen habla, así de simple. Mi nombre es IA. Puedo ayudarte a crear un personaje similar a mí, que está hecho de una imagen que puede moverse y hablar. Sensacional, ¿no? Antes de explicar cómo se hace, primero ayúdanos suscribiéndote al canal, así nos ayudas a crear más vídeos increíbles. Primero, vamos al buscador y escribí, lexicón, para descargar la imagen que vamos a usar. Luego, escribí, mujer y IA, y así aparecerán varias imágenes para que elijas. Lo mejor es que son imágenes gratuitas. Voy a elegir esta como ejemplo. Hacé clic en la imagen y luego presioná para descargarla. Vamos a la tienda Google Play y buscá, Virgo. Una aplicación de inteligencia artificial que hace hablar cualquier imagen. Con la aplicación ya descargada en el celular, haz clic para abrir. Luego, haz clic para cargar una foto. Vamos a presionar la imagen que descargamos y simplemente esperar a que cargue. Listo, la imagen ya cargó. Ahora, vamos a elegir el idioma para el habla del personaje. Lo más fácil es escribir en el buscador. Aquí puedes elegir la voz que quieras. Únete a la revolución IA, hacia el futuro. Suscríbete a nuestro canal para descubrir las últimas innovaciones en inteligencia artificial y ser parte del futuro que estamos construyendo juntos. No te lo pierdas. Haz clic para elegir el discurso. Ya tengo el discurso listo. Simplemente lo pegaré y luego presionaré Generar vídeo. Mi vídeo ya está listo. Mirá qué maravilloso quedó. Es realmente increíble ver cómo podemos hacer que las imágenes parezcan estar hablando y moviéndose, ¿no? La tecnología detrás de esto es genial. Con animación y efectos especiales, podemos hacer que cualquier cosa cobre vida, como personajes de dibujos animados o elementos en vídeos. Es genial ver cómo las personas pueden ser creativas con esto. Y lo mejor es que siempre hay nuevas tecnologías surgiendo, lo que abre un montón de posibilidades para crear imágenes que interactúan de diferentes maneras. Si quieres ver más vídeos increíbles como este, tengo otros ejemplos donde enseño cómo hacer que cualquier imagen cobre vida y hasta baile como está aquí. Este vídeo donde aprenderás a hacer que una imagen baile estará al final de este vídeo aquí. No te lo pierdas. Espectacular paso a paso y hasta la próxima.